Sí, doctor, sí se lo escucha. Sí, doctor, sí se lo escucha. Bueno, ya estamos entrando a la parte final ya de la asignatura. Comprenderán, porque ha sido un gusto de tenerlos en clase y revisando las clases grabadas y las sesiones sincrónicas. Pues, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Doctor, disculpe, tengo una pequeña consulta. Sí, por favor. Es sobre respecto de las consultas de control. No sé si se van a poder volver a habilitar al final o porque, o sea, es que hubo después del parcial dos consultas de control que no pude dar. Y no sé si igual se va a poder activar como pasó anteriormente en el parcial que se iba a habilitar todas las consultas de control. ¿Cómo consultas de control? ¿Los pasitos semanales? Claro, bueno, no son tanto como pasitos, es que como es teoría. Ya. Tenemos esas pequeñas consultas. Habla de los cuestionarios, doctor. Claro, exacto, los cuestionarios. Gracias. Ya, voy a hacer las consultas, ¿ya? Porque realmente no lo sé. Yo soy sincero, no lo sé, pero puedo manejarlo como un pedido de ustedes, ¿no? Para poder identificar esto. Claro, más porque, doctor, tuvimos problemas, bueno, más en ese curso con eso de las consultas de control y el cuestionario y no resolvimos gran parte. Ya, sí, yo creo que lo podemos manejar de esa manera. Ya, voy a hacer las consultas de que se ve si esta semana se habilita y les aviso. Ya. Pero, ojo, saben que no tiene nota eso, ¿no? Solamente tiene participación, ¿no? Profesor, en todos casos, si se da el comunicado, rápidamente nos da por medio del delegado y la delegada, ¿no? Profesor, ya. Sí, les aviso, ¿ya? Les aviso y... Muchas gracias, doctor. Ok. Bien, acá, este, ya la semana pasada no tuve el quórum que hubiera querido porque presenté unos videos que a muchos de ustedes les gustó porque, bueno, en realidad es algo que no se observa así nomás, no está colgado en la red. Si no son cosas reales que se presentan a nivel de esta especialidad, ¿no? Ya me imaginarán lo importante que es cuando alguien hace una buena gestión en lo que es prevención. Y la prevención hace que muchas cosas, pues, se eviten en su momento y se tenga un mejor manejo de la situación. Entonces, acá, trato de lo posible de demostrarles cosas reales, cosas que los prepare para el tema laboral, ¿no? Yo siempre he hecho hincapié de que una asignatura tiene que ser herramientas para ustedes que les permita afrontar la realidad laboral, los retos que se presentan día a día a los profesionales de la salud. Y, bueno, y a la exposición que estamos los médicos, diversas actividades que muchas veces no se dan en sobre la dimensión porque, de una u otra manera, este, no nos preparan para eso, ¿no? Entonces, uno lo aprende equivocándose, uno lo aprende en el día a día laboral, uno lo aprende a veces cometiendo error, pero tampoco la idea es protegerlos a que no se equivoquen nunca, ¿no? No, para nada. Nunca ha sido mi intención ser paternalista en ese sentido, sino compartir información que les pueda ser útil y ustedes, con esa información, puedan tomar decisiones adecuadas y acertadas. Lo que pasa es que el tipo pasa muy rápido y algo que se presenta en nuestra carrera y que también se los expliqué en la tercera o cuarta clase es que primero se estudia mucho para ser médico y hay que estudiar eso. O sea, ni siquiera está sobredimensionada la carrera médica, sino es tan importante lo que uno tiene que aprender y los tiempos son tan cortos a veces que siete años queda cortísimo, ¿no? Yo no puedo creer que tan rápido puede pasarse siete años. En promedio muchas carreras son cinco años y eso que todavía después de graduarse de médico hay otras cosas que ir estudiando y haciendo prepararse para la especialidad, para incluso si desean hacer una maestría también tienen que hacerlo y ya quizás cuando el médico tiene más de cuarenta años ya está más encaminado en su ámbito laboral, pues este, como que hacen el doctorado, ¿no? Pero ya por un tema de ingresar a la investigación o al aporte de su experiencia profesional y su contribución a la sociedad de nuestro país que tanto necesita gente seria, gente de primer nivel para que las cosas vayan a una verdadera dimensión. Entonces, el objetivo de esta asignatura era mostrarles todo lo que ustedes pueden desarrollar y hacer bajo una gama de opciones. Y lo preparado que debemos estar nosotros en los temas de salud ocupacional porque nosotros mismos somos profesionales que vamos a desempeñarnos con alto riesgo. No porque lo querramos hacer, sino porque las características de nuestra profesión lo presenta de esa manera. Y si uno no está claro en esto, comete error tras error, créame. He visto en vivo y en directo como a veces se dejan pasar buenas oportunidades de trabajo y de éxito profesional en donde a veces uno tiene que escoger cosas y a veces se asusta porque no lo sabe o no tuvo contacto de los conceptos de este tipo de oportunidad y lo deja pasar, ¿no? O a veces lo toma, pero como no estudiaron bien algunos puntos, pensaron que no eran importantes en su carrera, pues este, tambalean y viene otro profesional con mejor nivel. De la misma edad de ustedes, si aprovecha y toma la oportunidad y es considerado, ¿no? Y así es como se maneja el ámbito profesional. Otra idea es trabajar en el ámbito público. Es una muy buena opción, pero con todas las características que hay en la actualidad con los temas políticos de promedio, ya vamos a todos nosotros los peruanos vamos a elegir presidente este domingo. Entonces, definitivamente, pues este, nos damos cuenta que la salud no está dentro de las prioridades de manejo serio y profesional, ¿no? Una muestra de ello es que hasta hace un mes, bueno, ni siquiera hasta hace un mes, hasta hace unos días, se hablaba de 68 mil fallecidos. Y cuando se hicieran las cifras y se hacen las cosas serias, sin la tapada política o sin la verdad a medias, se revela que la cifra era tres veces más, ¿no? Entonces, ahorita estamos en 185 mil, creo, fallecidos por COVID. Entonces, es una cosa abismal, ¿no? Entonces, ¿eso qué te hace ver que se equivocaron en el Ministerio de Salud? No, no, señores, digamos las cosas como son. El tema se politizó. ¿Y cuántos profesionales han quedado recontra mal parados con un daño casi, casi irreparable, por decirlo menos, en sus carreras? Entonces, a veces, y se los digo de corazón, uno no sabe el futuro, uno no sabe qué te va a deparar la vida, mejor retirarte. No te la juegues. Así se los digo con claridad. Recuperar el prestigio profesional es algo muy adverso cuando se pierde por temas que están al margen del tema profesional, ¿no? Entonces, yo no creo que los seis ministros de salud del antiguo gobierno puedan recuperar su prestigio profesional. Lo veo muy difícil, muy difícil, sinceramente, rescatar ese tipo de prestigio. Y se cierran un montón de opciones laborales. Y no se imagina todo el daño severo que se hace. Espero que eso no les pase a ustedes. Por eso, compartí mucha experiencia e información para que ustedes estén claros en las decisiones que deban de tomar. Si tú ves algo raro, algo que no está dentro de lo correcto, porque conoces bien el campo de la salud ocupacional, es mejor decir, miren, esto no va conmigo, esto no está de la manera en la cual es correcta, me puedo desprestigiar y puedo llevar incluso hasta problemas médico-legales, es mejor retirarse. Y eso, créame, aparentemente uno cree que pierde, pero en realidad gana. Gana porque en nuestro país es muy delicada la línea de lo correcto y de lo delgada. Muchas veces se confunde el éxito profesional con el dinero, y no es así. El éxito profesional no es el dinero, es hacer algo que a ti te llena de orgullo, te alegra, y en esa alegría y en ese desarrollo alegre y contento de lo que haces, se refleja la calidad de tu servicio. Y en esa calidad de servicio es donde viene el tema remunerativo. Entonces, se lo propongan, la parte remunerativa va de la mano con la calidad de profesional, nunca lo olviden. Acá, como la idea, les puse todo ese preámbulo porque tuve la oportunidad de tener acceso a ese documento, y quería compartirlo para que lo revisen, qué tan importante es esto respecto al plan de salud ocupacional que hemos hecho en clase. Entonces, acá, por ejemplo, en la resolución directoral de la región Tumbes, se tiene claramente todo un documento importante respecto a lo que indica el plan de salud ocupacional para una institución de salud. Entonces, acá vemos cómo se ve todo el documento que corresponde al sector salud, donde se establece, pues, por medio de la oficina de epidemiología, los temas de salud ocupacional bajo plan de salud ocupacional que se ha aprobado y se va a desarrollar en esa institución de salud. Generalmente, los temas de salud ocupacional van muy cercano y muy de la mano con el área de epidemiología. Bueno, así nos está ubicando el Ministerio de Salud. Tendrá alguna razón, pues, poderosa para hacerlo, probablemente porque son cifras, que es lo que a ellos les interesa tener y, de esa manera, con esas cifras, tomar las decisiones también que ellos consideren en sus objetivos y metas, ¿no? Entonces, acá se aprueba el Plan Anual de Actividades de Salud Compasional y Bioseguridad 2014. ¿No? Entonces, mucho antes de la pandemia, prácticamente seis años antes, ya se veía, pues, que los temas de salud ocupacional priorizan, dentro de todas las actividades, el tema referente a la bioseguridad. ¿No? En este caso, el Hospital Regional 2, 2, ¿no? Nivel 2, 2, al José Alfredo Mendoza Olavarría, ¿no? Así se llama el hospital, con los fundamentos expuestos de la parte considerativa de la presente resolución, ¿no? Entonces, es una resolución directorial, directoral del Hospital Regional de Tumbes, ¿no? Aquí está la persona responsable del Hospital Regional 2 de Tumbes y todo lo que ha conllevado este tipo de desarrollo administrativo. Entonces, el Hospital Regional 2 de Tumbes, 2, 2, José Alfredo Mendoza Olavarría, ¿no? Plan Anual de Actividades de Salud Compasional y Bioseguridad 2014. Entonces, acá tiene el sello del Departamento de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Regional 2, 2 de Tumbes. Entonces, responsable de la unidad de Epidemiología y Salud Ambiental de Salud Ocupacional y Bioseguridad, ¿no? Hospital Regional, Tumbes 2, 2, José Alfredo Mendoza Olavarría, ¿no? Aquí está. El director general, ahí está, el nombre del doctor, Pablo Ernesto Purisaca Moscoso, jefe de la unidad de Epidemiología y Salud Ambiental de Salud Ocupacional y Bioseguridad, Rivas. Médico responsable de Salud Ocupacional y Bioseguridad. Médico de Nick King, Alismar Vega Porras. Pues aquí está el índice, más o menos lo que indica propósito, alcance. Doctor, eso no está igual al esquema que usted ha puesto en la clase, claro. Hay otro esquema en la clase, entonces lo que puse en clase es un esquema referencial, ¿ok? No tiene que cumplirse tal cual indica porque el esquema es algo más abierto, pero puede llevarse bajo un enfoque parecido, ¿no? Entonces, al menos, ven ustedes que tiene dentro de este índice, un propósito, un alcance, una base legal, políticas de seguridad y salud ocupacional, objeto de la política, ¿no? Primero, principios de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y después se tiene acá lo que es la prevención, gestión integral, responsabilidad, universalización y atención integral de la salud. Funciones de los responsables, que indica respecto a los de la Dirección General, a los del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los de la Unidad de Salud Ocupacional, a los de los jefes de servicio y a los de los trabajadores. Después de los elementos y metas del plan, tenemos a los riesgos, a los control de riesgos, al programa de capacitación, inducción y entrenamiento, a la vigilancia de la seguridad, al programa de vigilancia de la salud, la mejora continua, la gestión de seguridad y salud en el trabajo, al control de la ejecución, al registro y a los objetivos del plan de salud ocupacional. O sea, si viene cierto, el esquema no es similar al de la clase, pero hay cositas que coinciden, ¿no? Por ejemplo, acá ven los objetivos, ya coincidió, el aspecto legal ya coincidió, ¿no? Solo que lo han puesto en otro orden, ¿ya? Yo no digo que este modelo sea el que la ley indica, porque la verdad la ley no indica un modelo, un esquema, pero indica que se cumpla con el documento, que es el plan normal de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro está como complementario el plan de salud ocupacional. El plan de actividades de salud ocupacional y bioseguridad, ¿no? Entonces acá, si ustedes les gusta tener algún tipo de acercamiento con esto, determinar el propósito, priorizar en este caso el hospital, la salud ocupacional de sus trabajadores y pacientes, son aspectos fundamentales para el desarrollo de la organización, por ello, el compromiso en el control de los riesgos ocupacionales derivados de las actividades diarias, bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes, bajo una plataforma de mejora permanente de sus servicios, para tal fina institución dispondrá de los recursos humanos y logísticos necesarios para el éxito del programa, ¿no? Entonces, acá los alcances, el plan anual de actividades de salud ocupacional y bioseguridad se aplica en todos los servicios que desarrollan en el hospital regional de Tumbes. Dos, dos, José Alfredo Mendoza a la Barría y comprende las áreas, todas las áreas de los trabajadores y de la institución. ¿Ok? Acá hablo sobre la base legal. Vamos a ver todo lo que indica la base legal, Ley General de la Salud, Ley del Ministerio de Salud, ¿ya? Ley de la Seguridad y Salud del Trabajo. Muy bien, tenía que estar importante eso, ¿no? La Ley 29.783 sigue lo que es el Decreto Supremo número 005-2012, ¿no? Que es el reglamento de la Ley de la Seguridad y Salud del Trabajo. Después la Resurrección Ministerial número 510-2005-Minsa, que habla sobre el Manual de Salud Ocupacional. Hay un documento llamado Manual de Salud Ocupacional. Ahí nos explica mucho de lo que se debe desarrollar. Después hay otros documentos que habla sobre el Plan Técnico Nacional de Prevención de la Hepatitis B, el virus del VIH y de la tuberculosis, ¿no? Por rigo ocupacional en los trabajadores de salud. 2015, 2010, 2015, ¿no? Entonces, acá, una primera indicación, pues, que nuestra actividad médica es una actividad de alto riesgo, ¿no? Habla también sobre la Ley de Protección a la Mujer Gestante, Ley de la Modernización de la Seguridad Social, la ficha única de aviso de accidente de trabajo, ¿no? Entonces, guías y formatos referenciales para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y su instalación en el centro público, ¿no? Y la Ley General de Residuos Sólidos también. Ahí se comienza a ver todo lo que se va desarrollando. Y hay otra serie de normas más complementarias, ¿no? Esa es la Ley de Residuos Sólidos importantísima, ¿eh? Muy importante. Después, Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional en el Hospital Regional Tumbes 2-2 en el marco de los procesos nacionales y de diálogo franco y constructivo institucional adopta la siguiente Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es acá. Objetivo de la Política. Las Políticas de Seguridad y Salud del Trabajo del Hospital Regional Tumbes 2-2 enmarcados en salud ocupacional tienen por objetivo prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir los daños que se pudieran ocasionar a la salud de los trabajadores que sean consecuencias del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que esto realiza. ¿Ok? Principios de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Eso está muy general, ¿no? Por ejemplo, ahí con los objetivos debemos plantear algunas metas o plantear alguna cosa más específica porque prevenir es algo muy general, ¿no? Quizás como son las primeras versiones de este plan, por eso en las versiones subsiguientes pues se habla ya de mejora cortina, ¿no? De que ya apareciente año el documento no puede ser repetido pero tiene que tener ya algunas mejoras evidentes. Entonces, los principios de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo tenemos lo que es la prevención, la gestión integral, la responsabilidad, la universalización tenemos también la atención integral de la salud. Pregunta, ¿cuántos principios son según la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cuántos principios son? Hoy nadie, nadie participa. Llamo entonces a la sala. Doctor, ¿no son nueve principios? Muy bien, nueve principios, ¿no? Acá, por ejemplo, han colocado solo cinco principios, ¿no? Entonces, ahí faltan cuatro más. Entonces, mucho cuidado. Esto, los nueve son para todos los rubros económicos, ojo, no solamente para el sector privado o el sector minero o el sector construcción. La verdad es para todos, sin excepción. ¿Ya? Entonces, ahí parece que haciendo un poquito de crítica a esto, a este documento, no han obviado cuatro principios. Eso es bueno, es malo. Y hay una observación del documento, ¿no? la dirección general, respecto a las funciones de los responsables. Entonces, asegura todos los recursos necesarios, humanos y materiales que posibiliten la implementación y operación de todas las actividades contenidas en el presente programa, ¿no? Liderar y hacer cumplir el contenido del programa manifestando un compromiso visible con la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, además de promover los hábitos de vías saludables. Después, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo aprobar el programa manual de Seguridad y Salud del Trabajo del hospital para que se integre al plano operación de tareas con el área de salud ocupacional y el plan adjunto, ¿no? La unidad de la de salud ocupacional en el hospital hace la elaboración, organización, establece y supervisa el cumplimiento del plan anual de salud ocupacional y bioseguridad, asesorar y apoyar en la ejecución de las actividades programadas, mantener un archivo de los subprocesos y registro del plan anual. De los jefes de servicio, deben reportar los peligros y riesgos que puedan presentarse en el área de trabajo a la unidad de salud ocupacional y coordinar con el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, capacitar al personal bajo su responsabilidad en las técnicas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos, verificar el uso de los equipos de protección personal, participar en la investigación de los asientos de trabajo, coordinar la ejecución del plan de actividades en la unidad de salud ocupacional y de los trabajadores participar en las actividades programadas y formar su asistencia en los registros correspondientes, firmar debe ser ahí, formar, firmar, cumplir con el presente plan asumiendo actitudes preventivas en todas las tareas que deben emprender, elementos y metas del plan, control de riesgos, acá indica que van a ver una matriz hiper, programación de capacitación de inclusión y entrenamiento, entonces habla también sobre esto, programas de actividades, la vigilancia de la seguridad, en este caso la bioseguridad, en primera instancia se desarrollará el hiper, la identificación de peligro y evaluación de riesgos y se elaborará el mapa de riesgo del hospital, se realizarán inspecciones mensuales de seguridad en las distintas áreas del hospital regional TUMBES-22 para generar información para el control de riesgos ocupacionales, así como para el comité operativo de emergencia del hospital, de manera que actualice los planes de evacuación, señalización de emergencia y lucha contra cualquier evento natural como sismo o incendio. Programa de vigilancia de la salud se formulará el plan de salud en donde incluirá los examen médicos ocupacionales, registros de enfermedades ocupacionales y se realizará la vigilancia epidemiológica de salud en el hospital regional TUMBES-22. Mejora continua, se establecerán los indicadores de gestión, se realizará inspecciones internas de cumplimiento del sistema de seguridad y salud de trabajo, monitorear el desempeño y una auditoría interna. Gestión de seguridad y salud en el trabajo se formulará con principales documentos de gestión, se desarrollarán reuniones ordinarias mensuales del comité de seguridad y trabajo y extraordinarias si fuera el caso. El control de la ejecución será realizado por el encargado del área de salud ocupacional y en forma facultativa de los miembros del comité de seguridad y salud del trabajo. Este se realizará en forma mensual y consistirá en la revisión de los registros y resultados obtenidos. El registro en el área de salud ocupacional deberá formular y actualizar los registros necesarios de las actividades realizadas. Los objetivos acá impulsar en la institución la implementación y operación del programa de salud ocupacional en coordinación con el comité de seguridad y salud del trabajo a través del mejoramiento continuo y desarrollo de la capacidad de sus miembros. Establecer las actividades y responsabilidades que permitan prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en los trabajadores durante el desarrollo de los diferentes servicios que brinda el hospital regional de tumbes así como toda pérdida que se genere por accidente de trabajo. Después acá controla los riesgos inherentes a las actividades del hospital regional y acá indica el plan de actividades de salud ocupacional y bioseguridad. Entonces las tareas control de riesgos ocupacional entonces van viendo cómo lo van a usar en el primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre cuarto trimestre y los responsables. Contos de riesgos ocupacionales vale la elaboración del plan de prevención y control de seguridad y salud en el trabajo es de plan aprobado meta uno vale alimentario mensual para cada trabajador para reducir riesgo ocupacional de tubérculos y no se conviene para alimentarios no está ahí en asterisco estos son los responsables en el primero y del área de salud ocupacional el otro es la administración área de salud ocupacional y el comité de seguridad y salud en el trabajo tres implementación del sistema de registro de incidentes y accidentes sistema de registro implementado y operativo y se va a realizar en el primer trimestre y va en el área de salud ocupacional esos son los responsables después acá programas de capacitación general y específicas sobre salud ocupacional entonces todo esto es lo que se va a capacitar formulación del plan anual de capacitación capacitación general y específica sobre seguridad y salud del trabajo el polvo y sus riesgos en la salud el ruido y sus riesgos en la salud ergonomía medición del nivel de iluminación evaluación nutricional y campaña de lavado de manos y ahí están los tiempos que se va a desarrollar en el primer semestre o segundo evaluación de barreras arquitectónicas y simulacro en el caso de incendio vigilancia en los ámbitos de trabajo identificación de peligro y evaluación de riesgos pues elaboración y impresión de mapa de riesgo eso también se va a dar en el primer trimestre y ahí están los responsables de la administración del comité y la de salud ocupacional para hacer el seguimiento respectivo y que se cumpla vigilancia de la salud de los trabajadores evaluación médico ocupacional y psicológico ocupacional de los trabajadores igual implementación del ambiente de equipos y personal para las evaluaciones ocupacionales evaluaciones ocupacionales exámenes médico ocupacional y por área de riesgo orientación para los cambios de estilo de vida todo esto suena muy bonito y es lo que se va a ir desarrollando esto va con un informe médico ocupacional psicológico de ambientes de equipos historias clínicas ocupacionales exámenes médicos ocupacionales por área de riesgo e informes entonces acá la mayor parte es responsable del área de salud ocupacional difusiones mejora continua difusión de las manuales y planes de salud ocupacional afiches de información y sensibilización sobre salud ocupacional y bioseguridad es ahí la cantidad manuales 50 y las afiches como mil van a repartir gestión de seguridad y salud en el trabajo elaboración de manuales y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo impresión y enmarcado de la política en gestión de seguridad y salud en el trabajo después formulación de los programas nacionales de salud ocupacional y de vigilancia ahí tienen todo la supervisión de la implementación y aplicación de los programas de salud ocupacional y bioseguridad planteados por minsa y adecuarlos a la realidad de nuestra institución prevención de riesgos ocupacionales en establecimientos de salud prevención de accidentes ocupacionales en microempresas gestión bueno acá hay un error no en microempresas es en instituciones de salud gestión de riesgos psicosociales prevención y erradicación de trabajo infantil bajo un enfoque de salud evaluación de riesgos psicosociales estrés vigilancia médico preventiva de salud ocupacional de tuberculosis vigilancia médico preventiva de la salud ocupacional de hepatitis B vigilancia médico preventiva de salud ocupacional de VIH vigilancia médico preventiva de salud ocupacional de enfermedades mucos de geléticas todo esto para que en la columna que está detrás del informe que está colocándose la meta y al costado el trimestre donde se pueda desarrollar en la vigilancia de los equipos de protección personal supervisión y visitas inopinadas del uso correcto de los EPPs procedimientos de selección del EPP adecuado procedimientos de uso y mantenimiento del EPP capacitación del uso del EPP elaboración del flujo de inspección de uso y mantenimiento del EPP inspección de uso y mantenimiento del EPP parece que recalca mucho pero en realidad eso está ya implementado y ya pensado para hacer estas visitas porque en realidad los que trabajaron en el ámbito hospitalario pues son gente capaz ¿no? vacuna contra la hepatitis B vacuna BSG de reforzamiento y vacuna contra el neumococo una vacuna por persona será en el primer trimestre ahí por ejemplo hay un error no lo ha colocado en el segundo tercer y cuarto trimestre todo está junto en uno solo bueno así es no todo es perfecto por eso es importante la crítica constructiva respecto a los documentos que siempre se deben de tener bien elaborados y con la expectativa de que sean documentos confiables que van a servir de ejemplo para diversas actividades en salud compasión ¿algún comentario? ¿algún comentario? ¿algún comentario por favor? 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 Perfectos, para que justamente ustedes vean qué es lo que pasa cuando las cosas no se hacen con la determinación que deben y las mejoras que deben. ¿Algo comentario final de algo? Doctor, disculpe, sobre el examen final, ¿van a venir estas lecturas o solamente es como un apoyo? Este es un apoyo, viene todo lo de la clase. Ok, muchas gracias. Ok, les voy a mantener al tanto para que puedan entrar a sus respectivas pruebitas de revisión, ¿ya? Pero déjeme que me confirme ciencias básicas primero. Ok, estaremos en contacto con ese chico. Buen fin de semana. Chao, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.